bienvenidos a la colección de vídeos de la serie animales 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 para la colección de nacional geográfico vídeo número 442 instrucciones para dar una píldora al gato primero de todo acune el gato como si sosteniera un bebé con la mano izquierda lo calma lo suaviza coge la píldora aprieta las mejillas del gato y conforme abre la boca le mete la pastillita dentro de la boca cierra la boca suavemente para que el gato se trague la pastilla paso número 2 recoja la pastilla del suelo saque el gatito de detrás del sofá acúnele de nuevo muy tranquilamente y repita otra vez el proceso paso número 3 vaya a buscar el gato en el dormitorio y tiene la pastilla baboseada a la basura y coja una nueva pastilla paso número 4 acune al gato de nuevo esta vez con la mano derecha para hacer más fuerza agarre fuertemente las patas traseras del gato fuerce a abrir las mandíbulas le mete la pastilla dentro cierra la boca y cuente hasta 10 paso número 5 saque la pastilla de dentro de la pecera y coja al gato que está subido encima del árbol para intentar repetir el proceso paso número 6 agarre firmemente el gato entre medio de sus rodillas en el suelo agarre lo que no se mueva ignore los gruñidos del gato ábrale fuertemente la boca pídele a su esposa que le ayude en este proceso échele de nuevo la pastilla dentro de la boca círle la boca y dele caricias a la garganta fuertemente hasta que se trague la pastilla paso número 7 saque el gato de arriba de la cortina coja una nueva pastilla de la caja y no se olvide de reparar las cortinas y también de barrer cuidadosamente todos los trocitos de la figura de porcelana para después poderlos pegar paso número 8 envuelva al gato en una toalla grande pide a su esposa que le ayude y que sólo saque la cabeza fuera de la toalla con una pajita sostenga la píldora vale abra la boca del gato con un lápiz y mientras tiene la boca abierta sopla la pajita para que se trague el gato la maldita pastilla paso número 9 verifique el prospecto de la caja de pastillas para asegurarse que no es malo para los humanos beba mucha agua para quitarse el gusto de la maldita pastilla ponga tiritas en los brazos de su esposa limpia la sangre de la alfombra con agua fría y jabón paso número 10 traiga el gato del tejado del vecino coja otra píldora ponga el gato en el armario cierre la puerta asegurando que sólo le sale la cabeza apriete fuerte el cuello de manera que abra la boca y entonces la fuerza más la apertura de la boca con una cucharilla de postre cuando lo tiene en esta posición con una gomita elástica dispara la pastilla recto a la garganta del gato paso número 11 vaya al garaje a buscar un destornillador para reparar la puerta del armario aplíquese compresas frías en todas las mejillas cúrese todos los cortes que tiene y ponga la camisa en la lavadora mientras mira el libro de vacunas para asegurarse que tiene todas las vacunas antitetánicas respuestas paso número 12 llame a los bomberos para bajar el gato del árbol de enfrente pida disculpas a su vecino que se estrelló contra la reja al tratar de escapar de un gato furioso y coja la última pastilla de la caja paso número 13 amarre fuertemente todas las patas y la cola y el hocico del gato y todo lo que quiera le abre la boca con una palanca póngase los guantes de trabajo pesado métela la 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 pastilla dentro y asegúrase que se la traga como sea bueno este era el paso una vez la pastilla dentro mantenga la cabeza vertical échale medio litro de agua seguido de un trozo grande de carne cierre la boca y asegúrese que lo traga todo haga que su esposa si es que puede conducir le lleve a emergencias al hospital y mientras le curan las heridas de la cabeza y le sacan la pastilla del ojo intente recordar cuál es el número del arquitecto para llamarle y para arreglar todos los destrozos de la casa consejo 15 y ya de camino a casa todo vendado y con todas las tiritas pásese por el veterinario a ver si tiene un hámster de rebaja para comprar adiós y